¡Vamos! 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 ¡Vamos, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,Schuster! ¡Gracias, Jeff! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo, listo! 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 ¡Gracias! 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 Leo, get your head straight, Leo. Tiago, there! Tiago, there! Leave him, leave him. We're back. We're back, Johnny. Go, go, go! Go! Go, Johnny! Go, go, go! It's fine, Vasco, it's fine! Sacas tú, Vasco! Vasco, wait! Me pega! No, 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 no! Corre, corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pasa adelante! ¡Ruigo! ¡Llévalos! ¡Eso! ¡Llévalos! ¡Fuera! 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 ¿Viste? ¡Fascos! ¡Fascos! Viste! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Santi, ¡inside! ¡Inside the box! ¡Inside! ¡Inside the box! ¡Chihuahua! ¡Yoni! ¡Inside! ¡Listo, listo Santi! ¡Listo, portero! Come in this way Santi. So, vay, vay, vay! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Bala! ¡Bala, dibala! Good job, Johnny! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Drap Johnny! ¡Drap! ¡ Earthra! ¡Ey leap! ¡Gracias! ¡No turn! ¡Cómo muchas veces eso de que juegan con la одной paidan de empresas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Maite! ¡Gracias! 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 ¡Cresorta para destrociados! ¡Igual, igual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas minutos con ellos! ¡Gracias, maite! ¡Gracias, maite! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, Tony! ¡Allí! ¡Ahí, Tony! ¡Ahí, Tony! ¡Good, Tony! ¡Yes! ¡You got time Ezra, you got time! ¡Oh, no! ¡Ahí, Tony! ¡Ahí, Tony! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Come on, Tiago! ¡Come on, Tiago! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Now! ¡Oh, no! ¡Bien, Tiago, bien, bien! ¡Bien, Tiago! Déjalo ¡Bien, Turtle! ¡Bien, Turtle! ¡Bien, Turtle! ¡Bien, Turtle! ¡Gracias! 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 ¡Está incosporal! ¡Está callando el niño junto a Ángeles! ¡Alguien! ¡Listranme! ¡Ya足amos! ¡Ya足amos! ¡Listranme, cogerrán! ¡Masiado! ¡Masiado! ¡No hay medio. ¡Paz! ¡Paz! ¡Wooow! ¡Paz, Paz, Paz, Paz! ¡Paz, Paz, Paz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien, 10 de abril! ¿Ya te vas a ver a la Lesslie? ¡Bien, bien! ¡Bien, 10! ¡Tranquilo, tranquilo, eh! ¡Bien, 10! Voy a papers de la escuela. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Golí, golí, golí! ¡Golí, 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 golí! ¡Golí! ¡Golí, golí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!